Muy contento nos encontramos de Culacán Sonaloa, su compa Ricky Barajas junto al Grupo La Ventaja ¡Ea, plebe! Ah, bueno, compa Ricky con una pieza de las caras, esta pieza está buena para tomar, plebe, se llama Mientras Viva Una pieza rancherita para todos ustedes, ¡Ánimo! Mientras Viva, te seguiré queriendo Mientras Viva, te seguiré adorando En el cielo verás una estrella fugaz En mi alma que te anda buscando Por las noches en ti vivo soñando Y despierto mi almohada acariciando Tu recuerdo está aquí porque nunca se irá Y mis ojos te siguen llorando Mientras Viva, mi amor Llevaré aquel sabor de esos labios que ya no me besan Mientras Viva, mi amor Llevaré ese calor de esos brazos que ya no me esperan Por las noches en ti vivo soñando Y despierto mi almohada acariciando Tu recuerdo está aquí porque nunca se irá Y mi alma que sigue buscando Mientras Viva, mi amor Llevaré ese sabor de esos labios que ya no me besan Mientras Viva, mi amor Llevaré aquel calor de esos brazos que ya no me esperan Mientras Viva, mi amor Llevaré ese sabor de esos labios que ya no me esperan